La fuerza de la cumbia Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podía estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiéreme, sabes que te quiero, quiéreme, que por ti me muero Quiéreme, un día no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Quiéreme, sabes que te quiero, quiéreme, que por ti me muero Quiéreme, un día no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Una cumbia con poder prosperante Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podía estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiéreme, sabes que te quiero, quiéreme, que por ti me muero, quiéreme, que por ti me muero Quiéreme, un día no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Quiéreme, sabes que te quiero, quiéreme, que por ti me muero, quiéreme, un día no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Quiéreme, sabes que te quiero Quiéreme, que por ti me muero, quiéreme, un día no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Quiéreme, sabes que te quiero, quiéreme, que por ti me muero, quiéreme, un día no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Quiéreme, sabes que te quiero, quiéreme, un día no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Oh 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 Gracias.